Música Música El día de hoy, 7 de abril Y en el primer punto, pero en el día está la toma de acción como hacer este tratamiento de don José Ruimán Cardoso López Sí, buenos días a todos Acaecida la renuncia de la concejal Davinia Amelo De un grupo político, o sea, como Messi puede, también puede, ¿no? Y ha acreditado que don José Ruimán Cardoso López Por la Junta Electoral Central se ha pedido la correspondiente credencial Que se ha justificado y proporcionado a la Secretaría General Se va a proceder a la toma de posesión del señor don José Ruimán Cardoso López Muy buenos días Don José Ruimán Cardoso López Jura o promete por su conciencia y honor Cumplir el cargo de concejal, conedatada rey Y cumplir y hacer, y guardar, y hacer, y guardar la constitución con normas fundamentales de los estados Sí, ¿no es? Muy bien En este momento el alcalde procede a dar la posición del cargo ante el pleno Y a... Y a... Y a... Bueno, nada respecto a la toma de posesión de... También con concejal, eh... Procesor Hernán Cardoso Un poco, si quiere decirnos algo, lo que no hay O no, no quiere decir algo al respecto Pero no, no puede decir que esto no hay Muchas gracias, señor alcalde Señor secretario, señal a la intercultural asidental y asistente Hoy tomo posesión como concejal de la oposición Cargo que asumo y acepto con gran responsabilidad Y ganas de trabajar por todos los vecinos y vecinas del municipio Me corresponde la responsabilidad de ejercer la oposición Con lo que ello implica Una oposición constructiva Pero a la vez fiscalizadora Y vigilante Con la finalidad de que el grupo de gobierno ejerza de manera justa y eficaz su programa Quiero además transmitir mi intención de estar a disposición de todos y cada uno de los miembros de la Corporación Municipal Para, en la medida de lo posible Buscar consenso y entendimiento Que posibiliten una mejora en el interés general de toda la ciudadanía del municipio Tomar posesión como concejal además Es incorporarse al ordenamiento administrativo y organizativo de la institución Por lo que me permitirá, señor alcalde y miembros de la Corporación Municipal El siguiente extremo Como establece el primer punto del orden del día Toma de posesión del nuevo concejal Conlleva en el acto en sí La incorporación Como miembro de la Corporación Con plenos derechos y deberes que se otorga Lo que no se interpreta es que Sin haber podido hacer uso de las herramientas jurídicas Que establece la normativa Para los miembros de la Corporación Como por ejemplo Asistencia a comisiones informativas Acceso a la documentación Tanto expedientes como decretos, etc. Hechos razonables Ya que en el momento de la convocatoria No ejerzo la condición del concejal El incluir el primer punto del día Del orden del día, perdón La toma de posesión del nuevo concejal Lo que posibilita asistir Y hacer uso de voz y voto en las sesiones del pleno No hace inherente Un control y acceso de información Que se tratará en todas y cada uno de los asuntos Que se relacionan en el orden del día Por la siguiente antelación Para que sean estudiados y analizados Y por consiguiente votados Es por lo que estimo que se debería ordenar La toma de posesión De los nuevos concejales que se incorporen Como último punto del orden del día Muchas gracias Y gracias a todos los concejales Porque le habló Buenos días Desde Unidos por Ucran Canarias Le damos la bienvenida Esa tarea que a todos me corresponde Sea algo que es algo Que tenga en beneficio de todas Todas las aportaciones que pueda facilitar A partir de ahora Bienvenido Desde el Grupo Socialista La mejor de las suertes En el servicio A la comunidad A los vecinos Para lo que está toda la corporación Algunos gobernando Y otros fiscalizando Y viviendo con una oposición constructiva Llevamos dos años Bienvenido al equipo de la oposición Nueva Canarias Ruimán Bienvenido A esta nueva corporación Te deseamos lo mejor Que esa ilusión Que traes Para el trabajo Del día a día En favor De los intereses generales De este municipio Se vean Pues Realizados Y desde luego Que tienes aquí A este grupo de Nueva Canarias Pues nuestra predisposición A la colaboración En el trabajo Que podamos hacer Conjuntamente Desde la oposición Gracias Pues nada Yo creo que ya no había pensado Son una vez que hay nada más Pero Creo muy bien Que se agúrico En el sentido de que El que se compone Poner a alguien A la proporción municipal Significa simplemente Porque en este caso Sabia nueva Ganas nueva Y por tanto Un compañero más Que tengo que dar Porque me va a ayudar A todo lo que me ha insistido Que camine Y salga adelante Conforme Cada uno Tiene sus ideales Pero que va a hacer Sus aportaciones Para que las cosas Que puedan ir mejorando En el poco Porque están provocando La gracia Y que saben Que estamos A disposición De todos Para que de alguna forma Se pueda Ir encaminando Muchísimas gracias a todos Y continuamos Con el desarrollo De un buen día Le hablábamos Siguiente En el mismo tiempo De modificación Presumitaria Por el proyecto Extraordinario Financiado En el tema De que hoy Se trata Aplicación En el presupuesto 36 Para 2017 A evaluación inicial Que básicamente Se trata De dar Dos actas En el capítulo 6 Para destinar La actividad De instalación Específica Y de sanidad Por 1.500 euros Y la otra En el capítulo 4 Para aportar 3.500 euros Al convenio Por la Asociación De la Asociación De la Universidad Popular Ese dinero Se obtiene De la propia De sanidad Capítulo 2 2.500 euros Y de cultura De reparación Y mantenimiento También Los 3.500 Específica Es un expediente Que se cierra En torno A los 5.000 euros A los efectos ¿Intervención? Nosotros A favor Lo que pensamos Es que se pasa dinero De una parte De la cultura A otra Pensamos que El dinero De la biblioteca Hay muchísimas cosas Como podrían ser Se podrían hacer Talleres El dinero Este del mantenimiento Se podría Dedicar A algo más De cultura Dentro de lo que es La biblioteca A demandas De Libros nuevos Y otras actividades Que se desarrollen Dentro de la biblioteca Hay también Con la demanda Que no hacen Los usuarios Libros En otro idioma Entonces Seguimos Con lo mismo Muchas veces Usted trae Lo que son Dos convenios Y en verdad Lo que parecen Convenios trampa Gracias Nosotros Venimos a Hacer Dos reflexiones Una La principal Que es que Si revisamos Las fechas De convenios Y de esta modificación Y revisamos Que el presupuesto De 2017 Fue aprobado En diciembre Y ahora Tres meses después Tenemos El sexto expediente De modificación De crédito Esto es A lo que nos referimos Cuando la oposición Tilda En el pasado presupuesto Como el Irreal Y desenfocado Como negociaciones Anteriores Lo titlamos De improvisar Imperiosamente De llevar A este ayuntamiento A improvisar Imperiosamente Mejor Tal y como Indica la intervención De fondos Estos créditos No están Adún Comprometidos Porque Entendemos Que es ilícito Traerlo a pleno Y realizar Esa paja Pero queremos Centrarnos Como ejemplo De lo que Animos diciéndole A la ciudadanía Tiempo atrás En las transferencias De créditos Del área De cultura En especial Donde el pequeño Presupuesto De 7000 euros Para mantenimiento De bibliotecas Lo reducimos Desde principios De año En un esquelético Presupuesto De 3500 euros Y el hecho Refrutable De lo que Animos reclamando Desde el PSOE Es que el convenio Está firmado Desde septiembre De 2016 En la que El propio alcalde Que actúa Como presidente De la ACU Es quien lo firma Porque no podría decir En este caso Que no correspondía A la interneble Informacionante Que se le emitieron Demasiado tarde Esto denota Lo que nosotros Hemos reclamado Y lo que estoy Diciendo más Es así Al desinterés Y a la falta De dedicación Al desarrollo Del mismo Y a lo que Es más doloroso Que es la realidad Del presupuesto Esa es la primera Reflexión Y por otro lado Es la En cuanto a la Resta económica Pero por otro lado Es la parte Que afecta Al convenio Y que una vez Transcurrido Seis meses Desde la firma Del mismo Ya estamos A mitad de año Porque es un año Del primer Del transcurso Del primer plazo No sabemos Si el ayuntamiento Ha solicitado La conveniencia De que esta Organice Alguna actividad En el municipio Y si nos Podría informar De cuál será Nuestro voto Por todo esto Va a ser La abstención Bueno Bueno Esta modificación Presupuestaria Por 5.000 euros Pequeña Que viene a cumplir Aspectos relacionados Con el tema De mantenimiento Y utilidad De la Consejería De Sanidad Y el convenio Con la Asociación Canaria De Universidades Populares Y FECAM No entendemos Muy bien Tanto también Los aprobados Del presupuesto 2017 El 3 de febrero Este mismo año Resolviendo Las correspondientes Enmiendas Y alegaciones No aprovecharan Para realizar Estas modificaciones Conocidas Como bien Se decía antes El 29 de septiembre De 2016 Que es cuando Se firma El convenio Con la Federación Canaria De Municipios Igual Que ahora La partida Que se cambia Para Sanidad No entendemos Por qué No se hizo En aquel momento Cuando el presupuesto Está recientemente Aprobado Se nota Que cuando se organiza El presupuesto Parece que Los concejales Están en otra onda Y sin tener en cuenta Aquellos proyectos Programas Y necesidades Que tienen Para este municipio Queda demostrada Está claro Una falta De previsión Y sobre todo El tema De la biblioteca No entendemos Cómo se quita El recurso De mantenimiento De la biblioteca Que entendemos Son necesarios En todo caso Habría que suplantar Y poner más Más de 8 Bueno yo creo que Cada uno Tiene sus argumentos Lo que se pone Y luego Cada uno Tiene sus razones En este caso No comparto Las razones En el punto De la biblioteca De mantenimiento Para la biblioteca Porque el año De los sábados Hizo una Importante Inversión En el mantenimiento De la biblioteca Y se pusieron En posiciones Bibliotecas Casi marcha En un municipio En barrio En donde ni siquiera Habíamos tenido Bibliotecas Como nuestro Tópico Juan En ese orden De cuestiones Si que es cierto Que se puso Un dinero Para Entrevistos Que pudiesen salir De mantenimiento De algún arreglo Que supiera Y que no estaba Previsto Hacer alguna Que si supiese Pues queda dinero En gastos generales En gastos generales Y se diría Desapartida Sin ningún problema Y lo que Sigue es claro Y es evidente Es que Tenemos que cubrir Nuestros compromisos Y compromisos Con las DUP Se había quedado Atrás Con el presupuesto Y se incluye Ahora El presupuesto Es algo vivo No es algo Que sea inamovible Además Su propia Palabra Lo define Como Presupuesto Es decir Esa es la primera Que es una previsión Nosotros como previsión La norma Nos permite Cambiarlo Y es lo que Estamos haciendo Por formar la norma Y en este caso Añadimos un dinero A las universidades populares Porque nos permite Llevar a cabo Más actividades Culturales Si se quieren llamar Dependimiento Si se quieren llamar Deportivo Si se quieren llamar A través de lo que es lo que hace La CUP La CUP No se dedica A llevar A hacer actividades La CUP Lo que hace es que Administra De alguna manera Algo que se hacía mal En todos los ayuntamientos Que era que los monitores Cobraban directamente A los alumnos Se llevaban el dinero Directamente Sin pasar por ninguna contabilidad Sin ningún control fiscal Y utilizaban En espacios públicos Prácticamente sin control Como dijo De todos los ayuntamientos Nacen a la CUP Que quieren referenciar a la CUP Si quieren que su cosa sea Correctamente Hay muchos ayuntamientos Que aún no forman parte de la CUP Con eso no quiero decir Que lo hagan correcto Pero sí que por lo menos No tenemos el conocimiento De lo hacen De lo hacen De esta forma Si podría responder De esa propuesta Que usted me ha estado comentando De si hay actividades Ya planificadas Para este No Le dije que no Que la CUP No ha tenido actividades Que las tenemos nosotros Sí Pero las tienes que elevar A la CUP Es decir Que hay actividades En la ventanilla En la ventanilla En la ventanilla En el programa En la ventanilla 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 Y luego la ponen en marcha Lo único que los monitores Que lo que estaba diciendo Se tienen que dar de alta En Como autónomos Y todo ese procedimiento Se hace a través de la ventanilla En un procedimiento administrativo Lo que hace a través de la ventanilla Pero no hay Como una programación especial No Hay también Que el libre De hacer su programa Sí Yo creo que son dos cosas distintas La cuestión De la ventanilla En relación al tema De la biblioteca Que se pone en marcha Por supuesto que ya estamos de acuerdo Que se pongan en marcha Todas las bibliotecas Que sean posibles Que vayan en favor De la formación De la ciudad En las ambas Estamos de acuerdo También en los compromisos Que tiene la CUN Creo que eso no es discutible Y por tanto Eso no nos ponemos en previso Que también es un presupuesto vivo Desde luego que es un presupuesto vivo Lo que pasa es que es un presupuesto Que está aprobado Hace dos meses Y lo que no puede ser Es que Con reconocimientos Con firmas Y con compromisos Que se hacen Desde el mes de septiembre Ustedes tengan aquí ahora Una modificación Presupuestaria Cuando podía haber previsto En aprobación Del presupuesto Simplemente lo que decimos Es Ha sido Hecho sin previsión Y desde luego Que Apostamos Por la CUP Apostamos Por la Universidad Popular Por las actividades Que están realizando Pero también apostamos Porque Las bibliotecas En los centros Culturales Tengan el mantenimiento Adecuado Durante Todo el año De su experiencia Muchísimas gracias Nosotros entendemos Que tiene el mantenimiento Adecuado Y si usted ve Alguna cuestión De este mal Y le recuerdo Que no lo diga Para 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 Pero no No decir Un caso de Sirena Porque usted sabe Que la que peor estaba Era la de San Fernando Y ahí se gastaron Un ciento de euros Importante Para que Esté en los Deportes Con el diario Permiso Simplemente Simplemente Le recuerdo Que Esta corporación Ayuntamiento Que está utilizando El edificio De la biblioteca Municipal La nueva Que es la que corresponde Que esté en servicio Y no Y no la otra Yo creo que es hora De que a lo mejor Se ponga en marcha Allá Con presupuesto Para las nuevas Oficinas Municipales Y rescatar Lo que es El edificio De la biblioteca Municipal Y poner en marcha Cómo se merecen Los vecinos De esa forma Allí Muchísimas gracias Se me lleva Por tanto El asunto A la 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 por parte de la alcaldía el decreto correspondiente a la liquidación del presupuesto en el 2016 y que de alguna forma tenía la siguiente connotación. El resultado presupuestario ajustado para el 2016 fue un superávit de 28.38.578.54 euros. Eso nos permite que en este 21 de diciembre este ayuntamiento disponga de unos fondos líquidos de 146.642.098 euros y que realmente sería utilizable, sería de 120.725.211 millones de euros. Este es el resumen del decreto de 146.016. Una vez dado cuenta del decreto, pasamos al siguiente apartado. Una vez dado cuenta del decreto número 731 de este año de marzo por el que se aprueba el plan presupuestario a medio plazo para la oficina 2017-2020. Así que básicamente la liquidación central nos obliga a que aprobamos un plan presupuestario para los años venideros del año 18 al año 20. Los años 18 y 19 lo hemos hecho cumpliendo con el techo de gastos que se nos pija por parte de la administración central que especifica para los ayuntamientos 2,3 para el 2018 y 2,5 para el año 2019. Y aún no tenemos fijado por parte de la administración central cuál es el decremento o decremento que pueda asistir para el año 2020. Por tanto hemos cogido como cifra plausible la del año 2019 que era 2,5 para hacer el marzo presupuestario. Lo que se ha hecho simplemente es un escenario de ingresos y de gastos de nuestro ayuntamiento para los próximos 3 años simplemente teniendo en cuenta el techo de gastos de 2,3, 2,5 y 2,5 para los años 18 y 19 y 20. Con lo cual nos quedaríamos con un presupuesto de ingresos totales para el 18 de 80.875 para los 19 de 81.945 y para el 2020 de 83.865 y equilibrado a todos los gastos con las mismas cantidades. Esto simplemente es para dar cumplimiento a la normativa vigente sobre las ciencias locales y más cargas de plazo presupuestario conforme al techo de gasto que tenemos viviendo. Pasamos a los siguientes apartados. Es la aprobación 5.6 de reducción convencional de crédito expediente de 2017. Se trata de un expediente de crédito que podía enmendar a la reducción de los partidos, entonces teníamos un expediente global que tenía un importe de 2.204.392.54 millones de euros, de los cuales se corresponden, ya son las últimas facturas que teníamos, vamos a decir, de manera anormal con relación a servicios de basura, que se mantuvo en las últimas facturas de la antigua contrata correspondiente a los meses de enero y febrero. Recuerden que nosotros empezamos a arrancar con el servicio de enero, la primera quincena de enero, y se tuvo que diferir al primer día del mes de mayo, por lo tanto la facturación de la antigua empresa correspondiente a los meses de enero y febrero, tanto el servicio de playa como el servicio de limpieza de propiedades domiciliares, que suman un total de 1.856.812.14. Con lo que el resto de facturas, hasta los 2.204.347.000 euros, son pequeñas facturas que se han generado por, básicamente, problemas en el trámite administrativo de la misma y que nos ha proporcionado por que no se tramitase de manera conforme al trámite ordinal. Y vamos a utilizar este trámite problema. Las intervenciones. Conocimientos transjudiciales de crédito y son conocimientos nulos de pleno derecho, por prescindir total y absolutamente del procedimiento legal establecido, seguimos con facturas que, aunque usted diga, son atrasadas, que son por diferentes despistas, en cierto modo, son del 2015, 2016, 2017, telefónicas, y, sobre todo, por no haber contratado ciertos servicios. La verdad es que, aparte de los de nulos de pleno derecho, después tienen los de cualquier otro que se establezcan expresamente en una disposición legal, sin usted incumpliendo lo que dice la ley y sin usted con los reconocimientos extrajudiciales de crédito. Esperemos que esto ya tenga un fin. En la misma línea, dado que en este primer reconocimiento, en nuestro diciembre de crédito, se presenta factura por más de 2 millones de euros, de los cuales, si les contamos ya las consabidas facturas de playas y basura, nos quedan aún un importe de casi 250.000 euros. Nulos de pleno derecho por prescindir total y absolutamente del procedimiento legal establecido. Eso tiene que quedar claro. Y es que nos encontramos con que 30 de esas facturas vienen con reparos de las 56 presentadas. Son por cuestiones relativas al incumplimiento de la ley de contratos del sector público. Estos contratos se dividen entre 7 y 8 empresas que actúan alguna desde el año 2009 sin contratos o sin renovar el que ya tenían. Especialmente queremos destacar los contratos con la empresa Perfaler, que ha presentado facturas no reglamentarias por diversos servicios con valor de más de 45.000 euros. Y que leyendo lo que dice la intervención en el expediente, como va a dar lugar, la existencia de contratos y de sus correspondientes pliegos revisados a la luz de la legislación y jurídicas actuales resulta totalmente necesario. Más aún en el presente caso en el que con esta empresa, y por motivos similares, los tribunales han indicado la existencia de cesión ilegal de trabajadores, condenados a esta administración de manera solidaria a la bono de las cantidades. Y cabe destacar que a la fecha no consta que haya sido recuperada por este ayuntamiento. Este siendo el punto más importante de este expediente no es el único, y nos llama la atención que aún aparecen unos 17.000 euros destinados a la coordinación de equipos de fútbol del torneo de Nospaloma, por una empresa de Valencia. Y nos indica también que el fomento del empleo para este ayuntamiento es comprar mobiliario por un valor de 2.999 euros. Se informa favorablemente el expediente de reconocimiento de Keybro, señalando que este tipo de expediente es una figura excepcional, que se contempla para convalidar situaciones puntuales y legulares, y no como una posibilidad regulada para realizar sistemáticamente gastos incumpliendo la normativa contractual. Con este expediente 1.2017 de reconocimiento extrajudicial de crédito, por importe de 2.204.000 euros, se llega al décimo expediente extrajudicial de la legislatura 2015-2019. Se siguen cometiendo los mismos errores de ejercicios anteriores. Siguen apareciendo facturas de los años 2014, 2015, 2016 e incluso de 2017. Todas informadas desfavorablemente con reparos suspensivos porque incumplen la norma o han sido realizados prescindiendo del procedimiento legalmente establecido. Se repiten desalbitadas cifras en telefonía fija, por ejemplo, en la venta de 6.000 euros, en telefonía móvil, más de 30.000. Usted, en los últimos reconocimientos, nos decía que habría que poner de acuerdo a los técnicos para llegar a esa obra importante. El señor alcalde ya ha puesto de acuerdo a esos técnicos para ver si definitivamente sacamos a concurso un pliego de condiciones que posibilite que nos ahorremos dinero en telefonía. El medio de comunicación, más de 12.000 euros. En la escuela de música no entendemos todavía cómo siguen creando facturas pendientes. Por ahí, si ya hay un procedimiento reglado. En contrato de trabajadores, por ejemplo, para partes infantiles y 10 y obras, más de 6.000 euros. Este tipo de contratos había que reclutarlo de alguna manera, señor alcalde. Para el torneo internacional de fútbol de Maspaloma, en el vigésimo primer torneo internacional de fútbol, a una agencia de coordinación deportiva y logística, 16.700 euros. ¿A cuánto ha ascendido este torneo internacional, señor alcalde? En escuelas infantiles para comidas, por ejemplo, de noviembre del 16, o contactar servicios, que es un contrato que está vencido desde prácticamente de 2010-2011, creo recordar. O el transporte a los usuarios de servicios sociales. O en ferretería, donde aparece una factura desolvidada en el mes de diciembre, de casi 8.000 euros, limpieza diaria y limpieza de playas, que es el fuerte. Pero yo no voy ahí, yo voy al hecho, o vamos al hecho, del expediente extrajudicial. Es decir, aunque desaparezcan las facturas de limpieza diaria y limpieza de playas, si se siguen haciendo las cosas tal y como se están haciendo, van a seguir apareciendo nuevas facturas. Por eso, señor alcalde, digo, ¿para cuándo la regulación de estos servicios y contratos, tal y como establece la norma y que repite cada vez que hay un expediente de este tipo de intervención de fondos? Se repite continuamente que este no es el procedimiento. ¿Para cuándo va a exigir a los concejales delegados que asuman las funciones y responsabilidades y tengan preparados los piegos correspondientes para tener los concursos al día? Este reconocimiento por más de 2 millones de euros representa un método incorrecto de hacer las cosas, como reflejan todos y cada uno de los reparos suspensivos que ha puesto la interventora municipal. Seguimos insistiendo que este es el resultado de su incapacidad para solucionar los asuntos municipales. Le solicitamos de nuevo que asuma la responsabilidad de corregir los desajustes en los departamentos, potencie e insistimos que refuerce el departamento de contratación y exija la consejería a la realización de los piegos de condiciones para llevar a cabo los concursos correspondientes. Como siempre, se justifica que no hay trabajadores suficientes que realicen los trabajos desde Nueva Granada y le animamos a que se cree una bolsa de empleo para que cuando vayan vacantes las puedan cubrir. Hay ejemplos en otras instituciones, señor Alcalde, donde podríamos copiar algo, algo como se hace en otros sitios. Es cierto que el volumen importante de este reconocimiento se debe a dos facturas, como se llama la liquidación, por así decirlo, del servicio de los facturas. Con lo cual, una vez que está publicada la nueva contrata, estas facturas ya desaparecen, por tanto, se ha dado un paso muy importante en que el global de los conocimientos de derechos pueden desaparecer. Los reconocimientos en sí nunca van a desaparecer en ninguna administración porque siempre se van a generar situaciones que no están previstas. De este reconocimiento, por dar algunas explicaciones de las que me piden por parte de los señores concejales, hay que decir que gran parte de ese resto de facturas son facturas que se presentaron fuera de tiempo por parte de las empresas durante los meses de enero y febrero y que, por tanto, no podían contabilizarse en el presupuesto del año pasado porque la contabilidad se cierra el 21 de diciembre y ya es imposible, por tanto, una factura que una empresa presenta en enero imputarla al año 2016. Se hizo correctamente, lo único que tuvimos es un problema en muchas facturas, en ese reconocimiento, no ninguna, sino en varias, que las empresas las presentaron fuera de plazo. En cuanto a nosotros nos ha dado un doble problema, que es que un reconocimiento de 37 créditos, o en lo que de alguna manera es criticable por parte de todo, y por otro lado que consume crédito presupuestario de este año y que no tenemos disponible para otras cosas. Pero es cierto que tenemos la obligación de pagar a las empresas por un servicio de asesor. En cuanto a nosotros, ese es uno de los elementos que más facturas generó en este reconocimiento. No es cierto que hay cuestiones que se están resolviendo y realizando. Con el tema de la telefonía, como quiera, que no éramos capaces de lograr un consenso de criterio entre los funcionarios municipales, que se ha encargado de un pliego ya, que está adjudicado a una empresa externa, que elabore el pliego de la telefonía del ayuntamiento, porque es la única fórmula que vendríamos para resolver eso. La otra cuestión, que se plantea en muchísimas las facturas, es un criterio que queríamos, queríamos no. Pensábamos que se había solucionado para este presupuesto, y por lo que vemos, en lo que se publicó en el boletín, pues no se puso lo que habíamos hablado nosotros. Es decir, la normativa es flexible en cuanto a que, con una empresa, se pueda contratar más de 18.000 euros al año. Y en nuestro ayuntamiento nos autorregulamos y pusimos 18.000 euros al año. Entonces, bueno, pues, un problema, primero, de coordinación entre concejalías, que no tenemos, bueno, el sistema de información suficiente para saber que una empresa le ha vendido a la contabilidad, a la delegada de 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 la delegada del mismo ayuntamiento, y por lo tanto a la misma contabilidad, y se sobrepasa en alguna pequeña factura, los 18.000 euros con esa empresa, o, cuestión, que nos está pasando muchos problemas, porque es la fórmula de trabajar de siempre el ayuntamiento, y por tanto a los trabajadores, y quitar esa costumbre de la encuesta, y que tampoco se entiende el criterio, es que si se le puede comprar a una empresa de 17.000 euros este año, pues se nos prohíbe que para el año que viene a esa misma empresa se le compre nada. Con lo cual, entramos en cuestiones casqueantes, y al final vamos a tener que ir a comprar por el municipio, cosas que las empresas de nuestro municipio venden, y que son contratos menores. Tanto ahí hay una interpretación que nos lleva a generar situaciones de factura que no estemos ni comprando más, ni nos están vendiendo más, sino simplemente que hay un criterio contable que nos está llevando a que nos prohíbe, si este año le compramos la librería A, 15.000 euros en libros, pues ya el año que viene, que nos compren más de 4.000, ya tendrán maturas irregulares. Algo que alguien, digamos, debe de clarificar, porque al final terminaremos comprando una necesidad, una ferretería, una necesidad de una pequeña compra, o una necesidad de un libro para robar una nueva dependencia, tenemos que poner al municipio, la empresa que está en el municipio, o no reciba los dineros que se pueden generar de la propia economía de la empresa, vendiéndose a los mismos precios con cuestiones regulares. Por lo tanto, esa es la base de lo que está detrás de muchas situaciones que luego vienen a reconocimiento de las personas que están diciendo. Una vez dadas las explicaciones, se les parece que nos sometemos a la observación del pleno, el asunto tal y como es dictaminado por la comisión. Por dos, por la propuesta. Voto en contra. Atenciones. Se aprueba, por tanto, con 15 votos a favor, correspondiente al grupo de gobierno, y 9 votos en contra, correspondiente a los concejales del grupo socialista, del grupo de Nueva Canarias, y a los Francisco Molina del grupo mixto, y una atención de don Rubimán Carlos del grupo mixto. Pasamos al siguiente apartado, que es la aprobación si procede de los atrasos por previsión de precios de los servicios de repudencia de basura, en el quiso de diario, y otro en el año 2016. Bien, ustedes saben que estamos en el proceso de mitigación de la empresa que tenía el servicio de basura, y el servicio tenía dos apastos, una daba la limpieza de las playas, y otro apartado era la limpieza y recogida de basura diaria y la recogida domiciliaria. En el contrato de recogida domiciliaria, se actualizan los precios del año 2016, conforme a los criterios establecidos en el contrato, y sale una atrasa en favor de la empresa de 84.687,47 céntimos de euros, con lo cual el canon para el 2016 se quedaba abominado entre 8.786.867,53 céntimos de euros. Intervenciones al respecto. Gracias. 6.7. Determidos votaremos a favor de esta revisión de precios, que es consecuencia de aplicar el capítulo 24 de Pliego de Condiciones Técnicas, donde tras transcurrir un año desde el principio del comienzo de la prestación del servicio, es aplicable esta revisión cuando se modifiquen apartados como salario, precio de combustible e IPC. En muchos casos, como veremos en el apartado séptimo, será positiva para la Administración. Lo que sería también deseable, señor alcalde, es intentar, en la medida de lo posible, intentar realizar estas revisiones con la mayor premura para no acumularse. Muchas gracias. Nuestro voto sería favorito. ¿Vos vas a forzar la propuesta como viene? Sí, se va la votando como la que quieran. ¿Uno, vos haces no? ¿Uno, vos haces no? No, 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 no. Espera, entonces vamos a volver a la votación y podemos una vota la única y el otro que no. Venga un candidato suave. ¿Vos vas a forzar la propuesta como viene? Bien. ¿Vos vas a forzar la propuesta como viene? ¿Atencionen? Bien. Se aprueba con 21 votos a favor y 4 abstenciones las abstenciones se corresponden a los funcionarios del grupo socialista y el resto de los grupos de la corporación votaron a favor Siguiente apartado del día en un asunto similar anterior que es la revisión de precios del 2016 de los servicios de playa y pasión marítima es decir, cuando estaba diciendo al principio pues se trata de este caso de la parte del contrato correspondiente a la riqueza de la playa y la pasión marítima una vez aplicado la fórmula correspondiente y cuando ya la última riqueza respecto de la revisión de precios sabe que para el año 2016 la empresa le adeuda al ayuntamiento en este caso 16.167,66 euros y por tanto el cambio del 2016 se arregla con relación a 2015 en esos 16.000 y se queda 2.033.032,47 céntimos de deuda intervenciones al respecto una cuestión porque quede claro se subsanó el error material que se había detectado porque ponía 11.000 euros la deuda y en el 16.000 euros la deuda votos en contra, abstenciones bien, se reproduce la votación del punto anterior se aprueba con 21 votos a favor y aporta abstenciones correspondiente al grupo socialista pasamos al siguiente lado apartado que es la revisión si procede del padrón municipal de habitantes a 1 de enero de 2017 a 1 de enero de 2017 el padrón que lleva el ayuntamiento a su pleno es de San Marcos de Tirasana 57.208 habitantes que supone un ligero incremento de casi 1.000 habitantes con relación a 1 de enero de 2016 que teníamos en 1 de enero de 2016 56.314 habitantes el resumen, digamos, del movimiento fue que en 2016 se dieron 4.244 altas en el padrón municipal y se dieron de baja 96.350 vecinos y por dar una, digamos un reparto de los mismos de sus 57.208 29.899 son varones y 27.309 son mujeres no hay nada más que añadir al respecto sino fijar la cifra en 57.208 habitantes a 1 de enero ¿qué opciones? ¿qué opciones? ¿qué opciones? ¿qué opciones? Sibida Tirasana o 4 de enero de causes de la tal o 2 de enero models como hay un beneficio, Siempre rechazamos, entendemos y sabemos más o menos que por ley los residentes no comunitarios para dos años tienen que reafirmarse en el padrón y la pregunta siempre es la misma del año pasado, señor alcalde, ¿por qué solo se hacen cese en el padrón a los turistas en las zonas de playa de Lembre? Gracias. Un poco en la línea del compañero del concejal Paco Molina y era simplemente para también recordar lo que hemos hablado en algunas ocasiones con el tema del plan general, de la residencialización y de la ley del suelo que está terminando su trámite parlamentario. El alcalde siempre ha dicho que no depende del ayuntamiento y es así la modificación de las normas de empadronamiento. Pero a mí me preocupa mucho que sigamos empadronando gente en lugares donde en el futuro nos va a dar ciertos problemas. Y desde aquí lo único que quería hacer es una reflexión para ver si de alguna manera podemos ver que vamos creciendo en habitantes y en zonas donde vamos a tener problemas en el futuro. Sabemos que no lo podemos impedir, que la ley es la ley, pero deberíamos intentar buscar a lo mejor alguna fórmula que se dependiera a nosotros para evitar estos problemas en el futuro. Gracias. ¿Cómo funciona el padronamiento? Un vecino solicita el padronamiento, el ayuntamiento realiza que efectivamente está ahí, envía la documentación al INE y nosotros cuantos más vecinos vienen pues mejor, digamos, para la administración al ayuntamiento porque participamos con mayor número de vecinos en lo que son los repartos de los tributos en las distintas administraciones, básicamente la administración estatal. Tenemos, digamos, una problemática importante y es que nuestro municipio tiene una alta movilidad de personas que entran y salen del municipio sin contar, digamos, las cuestiones naturales, es decir, por fallecimiento o por nacimiento en el mismo. El año pasado se dieron de alta 4.244 personas y se dieron de baja 3.350 personas, un saldo neto de 900 y poco personas, casi niña. El municipio sigue creciendo habitantes, no todos los municipios, digamos, crecen habitantes en nuestro país, en todo. Tenemos que estar en una modalidad de constructores que estamos generando atracción a que nuevos vecinos se trasladen a nuestro municipio. ¿Qué ocurre? Que el INE es muy estricto porque la ficha del INE, pues, es donde van a participar en los tributos del Estado. Y ellos nos revisan constantemente el número de vecinos que, según su dato, con las informaciones que tienen, son contratadas con otros municipios o con otras entradas o salidas de personas al país, pues, nos los mandan a dar de baja del padrón. Entonces, nos mandan constantemente el listado de 100, 200, 300 personas que ellos constatan que no están en el municipio. Nosotros hacemos una labor, vamos a decir, todo lo contrario, que es con cada una de esas bajas que nos manda el INE y que nosotros simplemente tendríamos que obedecer y ejecutarnos en nuestro padrón, cogemos a nuestra policía local, la hacemos ir al domicilio que esa persona nos ha dado, le toca de manera reiterada y comprueba que está. Si está, pues, que el INE certifique que está y si no está, pues, no nos queda otro remedio que acatar lo que nos dice el INE, que esa persona no está en nuestro municipio y darle de baja. Por lo tanto, esa es la labor que se hace. Si muchas personas, pues, por ningún motivo, se espadrona en nuestro municipio, pero luego no está en nuestro municipio. Pero la baja, si sepa, nunca la tramita el ayuntamiento. La baja se tramita siempre a distancia del INE porque es quien detecta que esa persona no está aquí por el motivo A, B, C o D. Entonces, ahora mismo estamos nosotros diciendo al INE que tenemos en San Bartolomé 57.200 dólares. Ellos, al día de hoy, nos están diciendo que en San Bartolomé solo hay 54.000 dólares. Hoy tenemos un diferencial con ellos de 3.000. Y nosotros les decimos que hay 57.000 por esas actas de comprobación que les estamos diciendo que esos vecinos sí están y que aportamos a la documentación. Ya no nos vamos a arreglar con ellos, por eso no nos vamos a arreglar con ellos. Bueno, así que entiéndase que el ayuntamiento siempre es el mayor interesado en que tenga el mayor número de personas empadronadas porque participamos en una mayor medida en los distintos repartidos. que no nos vamos a arreglar con ellos. Bien. Bueno, si no tenemos el asunto de selección de perfil de votos, a favor de la propuesta de la ley. ¿Votos en contra? ¿Atenciones? Bien. Se acuerda entonces con el interés, por favor, y las todas las atenciones de los concejales del Grupo Mixto, don Francisco Corina y don Rubén Cardoso. Pasamos al siguiente apartado, que es la aprobación en cinco sedes de la propuesta de adección a los acuerdos marcos AM-08-2017, suministro de venta de seguridad, que se llama de seguridad así como a la AM-14-2007, suministro de vehículos turismos. Básicamente lo que estamos haciendo con estos acuerdos marcos que estamos firmando es poder seguir utilizando lo que se llama el sistema de contratación centralizada que nos permite la administración central. Esto tiene para nosotros como ayuntamiento dos ventajas. Una ventaja es que nos abramos los procedimientos engorrosos de contratación, porque ya lo ha hecho el Estado, que pone a disposición de las administraciones, la contratación genérica que ella ha hecho. Y la segunda ventaja es que, pues, al armarnos ese procedimiento de contratación, pues podemos adquirir a los precios a los cuales el Estado ha dedicado. Hacer ofertas mayoritarias para todo lo que son sus elementos y sus órganos de administración, pues ya pese a las empresas ofertar mejores precios que es lo que el propio ayuntamiento pueda obtener. Y eso, pues, de alguna forma, conforme van cambiando ellos la adjudicación de los contratas, nos remiten la información por si queremos nosotros, pues, estar al día con ese contrato y seguir manteniendo. Yo voy a dar solo un dato. El ayuntamiento de Santa Cruz, es cierto que lo compró utilizando un sistema diferente a nuestro. Ha comprado ahora mismo... Ha comprado 20 más 9, 29, 30. Hay un coche para la policía local, así que están tan chicos con los 30, ni con gas. Y se han gastado 1.513.000 euros. Nosotros, porque son las ciudades de compra, hemos comprado 30 y pico vehículos, hemos gastado apenas 500.000 euros, con lo cual, equipados, etcétera, etcétera. Como tal, hay una... una ventaja importante utilizar este sistema. Una pregunta, ¿verdad? ¿Cómo? Sí, gracias. ¿Era favorable, detenido por Gran Canaria, como hemos hecho con el resto de las adendas y los acuerdos, Marco, de esta año? Gracias. ¿Viene de nuevo, porque me acuerdo que lo estuvimos viendo y que nosotros votamos a favor, nos pareció que la delir sea una central de compra, como...? Es que votamos por el vehículo pesado. Ah, es que hay que votar cada vez, es una sentimiento de la pregunta. Es que cada vez que viene una historia de esas, hay que traerlo a pleno. No es un acuerdo marco, digamos. Lo explico, lo explico. Básicamente, nosotros en su día nos adivimos al contrato marco. Pero cada vez que la Administración Central va cambiando acuerdos puntuales en materia de oficina, vehículos, pues nos dice que si queremos seguir ese cambio que se ha hecho en el marco. Entonces, el marco se mantiene... Es una actualización. Exactamente. Se va actualizando apartados concretos y nos envían, si queremos mantener ese apartado concreto, o nos bajamos de ese apartado. No, no entendía yo el método. Bien. Nos ordenamos a la consideración del pleno voto, vamos a favor de la propuesta, muy bien. Nos vamos a votar con unanimidad. Pasamos al siguiente apartado del día. ¿Qué es la aprobación, si posee, de la desagestación del centro educativo viviendo de maestros siempre acercados del quinto? Bueno, básicamente, este expediente trata de desagestar la antigua vivienda del maestro secado pino, bueno, porque ya la parte de abajo, la que era la escuela, se desagestó en su día, y por eso el expediente aparece en la segunda planta, la que se va a tramitar ahora con este expediente de la desagestación. Bueno, yo creo que es recuperar un patrimonio que está abandonado e intentar, pues, darle alguna utilidad o, si no, pues, evitar el riesgo de desprendimiento o algún accidente que se pueda producir para la zona de 19. ¿Qué opciones? Yo solo tengo una pregunta. ¿Hay prevista alguna utilidad para esta vivienda? No, en principio no. En principio, los problemas que hay son de derrumbe del edificio, porque está totalmente abandonado. No, en principio, los problemas que hay son de derrumbe del edificio. Diabetes Diabético de Gran Canaria, Adigrán, para el servicio de la comunidad de información y tratamiento relacionado con diabetes y población general de municipios o más promedio. Bien, básicamente, se trata de firmar un convenio con Adigrán donde se le cede un espacio para utilizarlo en una forma horaria de un determinado día a la semana, en principio de los martes, de 9 a 5 de la tarde, en principio de por un año, que luego puede prorrogarse año a año, hasta 4 o más, y básicamente es informar y asesorar a las personas, a los familiares y a quienes tienen interés en general sobre lo que es la diabetes y cómo de alguna manera comportarse ante las intervenciones. La verdad es que estamos en 2017, hay que agradecer al señor concejal del Grupo Mixto el trabajo que está haciendo, pero tenemos que tener en cuenta con la corporación en que los martes de 9 a 5, y más bien de prestado a una asociación de diabetes, y que lo único que va a intentar de momento es intentar informar, nos parece bastante precario y corto. Una de las solicitudes que tenían, y es el grupo de gobierno, es que tenían un salón para poder asistir charlas por las tardes, y es evidente que la respuesta de usted ha sido que, bueno, se accederá puntualmente. Seguimos pensando que actualmente ya tenía que haber lo que era un cuadrante de los colegios, y tenía que haber ya su intermedio de información en los colegios, sobre todo para la diabetes. Nos gustaría instar a esta corporación a que no se quede en horarios de 9 a 5, sino que en verdad tenga un local de habitación exclusiva y lo suficientemente de recursos que este ayuntamiento pensamos que tiene, como para cubrir las necesidades. Gracias. La situación que nosotros hemos llegado a acuerdo con la Asociación Adirante, la Asociación de Euridio de Gran Canaria, ha sido la que ellos nos han solicitado. Ellos lo que querían es poner esta experiencia piloto un día de asistencia a nuestro municipio para atender no solo a nuestros vecinos, sino también a los de Mogal. La asistencia en el espacio que ellos, que le hemos podido dar, porque es uno de los pocos que están libres en el centro de estancia diurna, está abierto, como usted dice bien, a la línea de la alcaldía hasta las 5 de la tarde. Pero las actividades y los talleres están también consensuados para hacer el centro sociocultural del mayor para que estén cubiertas las necesidades que ellos han pedido a este departamento. Cuando esas necesidades se vean, digamos, ampliadas por parte de la asociación, se volverá a estudiar para decir, necesitamos darle ya un local en ocupación en definitiva, no solamente para el uso de las actividades que ellos demandan. Solo quería decir que nuestro voto va a ser a favor y además agradecer la labor de las asociaciones de pacientes que muchas veces, a iniciativa de ellos, como acaba de comentar el concejal responsable del área, los ayuntamientos, las instituciones públicas, caemos en que la educación para la salud es un punto muy importante, no solamente en beneficio de la propia salud, sino de la economía de la salud y de la economía de la sanidad, en este caso de la sanidad canaria. Por tanto, para nosotros, lo que podemos hacer es votar a favor y además celebrar este tipo de iniciativas que espero que sea la primera para que luego tengamos posibilidades de hacer otros convenios con asociaciones de pacientes de enfermedades prevalentes y enfermedades que están a veces afectando a la salud de nuestros ciudadanos y ciudadanos. Muchas gracias. Gracias.